Hoy vamos a practicar con unas hamburguesas de cocodrilo. La carne de cocodrilo es una de las más exóticas y populares en gran parte del mundo. La carne de este reptil es de un color blanco y rosado, es baja en grasa y rica en proteínas, vitaminas y minerales. A nuestra carne le vamos a agregar perejil, tocino, ajo en polvo, por último un huevo. Vamos a mezclar todo muy bien. Hacemos nuestras hamburguesas y llevamos al congelador por unos 30 minutos. La carne de cocodrilo, al ser una carne muy magra, tiende a pegarse o desbaratarse en la parrilla. Para no correr riesgo, nosotros vamos a retirar la parrilla central y vamos a colocar nuestra plancha. Van nuestras hamburguesas, unos 5 minutos por lado es más que suficiente. Agregamos queso y dejamos gratinar. Retiramos nuestras hamburguesas, una doradita a los bollos, una cama de espinacas, nuestras hamburguesas, tomate, cebolla morada. Finalizamos con un poco de mostaza picante. Cerramos Y ahora sí, a disfrutar. ¡Gracias! 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 Gracias.